Los Yankees se apoyaron en el gran trabajo de su abridor Jared Colley y de un bateo oportuno para llegar a 8 victorias consecutivas, ubicándose como el equipo más ganador de MLB junto a los Mets y cerveceros, además de tener la mejor racha ganadora de todo el béisbol. Los Yankees de Nueva York se apoyaron en un magnífica labor de Jared Colley para blanquear a los Reales de Kansas City 3-0 este sábado, llegar a 8 victorias consecutivas y consolidarse como líderes de la división este y el equipo más ganador de la Liga Americana. Con este triunfo, los bombarderos del Bronx llegaron a 15 en la temporada y se ubican como el equipo más ganador de la MLB, igualando a los Mets de Nueva York y cerveceros de Milwaukee, quienes tienen la misma cantidad de lauros. Por otra parte, los Yankees destacan como el equipo con la mejor racha ganadora de las mayores, superando a los Marlins de Miami y cervecero, quienes tienen 7 y 5 respectivamente. El as de la rotación neoyorquina, Jared Colley, realizó una gran labor desde la lomita de las responsabilidades, trabajando por espacio de 6 innings en los que permitió 5 hits, sin carreras, ponchando a 6 oponentes y regalando 2 bases por bolas. Asimismo, el «misil cubano», Haroldis Chapman consiguió su quinto salvado de la temporada manteniendo su efectividad inmaculada y sin permitir imparables. Entre tanto, el venezolano Gleyber Torres y el campo corto Isiakiner Falefa impulsaron una carrera cada uno, mientras que la otra llegó por un error del equipo de Kansas City.